Hoy, emirador argentino transporte, te vamos a presentar la historia de Francisco Hermógenes Ramos Mejía Ross, o más conocida como Ramos Mejía. Francisco, nacido en Buenos Aires un 11 de diciembre de 1773, fue uno de los más importantes hacendados bonaerenses de principio del siglo XIX y un defensor de los aborígenes pampas, participó brevemente de la política de Buenos Aires y de la firma del Tratado de Paz de la estancia Miraflores. Entre el gobierno y las tribus ubicadas al sur de la línea de frontera, su condena a la violación del tratado por parte del gobierno motivó su detención y aislamiento en una de sus estancias, defendió una postura religiosa personal, lo que le valió ser considerado por sus contemporáneos como un hereje. Vamos a hacer una biografía de este hombre. Nació en Buenos Aires un 11 de diciembre de 1773. Era séptimo hijo de los trece de una familia de buen linaje, pero escasa fortuna. Su padre era Gregorio Pedro Josep de Santa Gertrudis Ramos Mejía, natural de Sevilla, y su madre María Cristina Ross, hija de un escocés protestante. A los 10 años de edad inició sus estudios en el Real Colegio Seminario de la Purísima Concepción de la Virgen, donde estudió gramática y latín. Completó luego sus estudios en el Real Colegio de San Carlos, que finalizó allá por el año 1797. Te vamos a contar un poco de la vida de él en el Alto Perú. Al finalizar sus estudios en el Real Colegio de San Carlos, partió a Chuquisaca, en el Alto Perú, en busca de trabajo y de profundizar sus estudios en la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca. En 1797 ocupó un cargo en la localidad de Tomina del departamento de Chuquisaca. En 1801 fue nombrado juez subdelegado en la provincia de Pacajes, uno de los partidos del departamento de La Paz. El territorio contaba con una numerosa población indígena sometida al régimen de la Mita, lo que le permitió conocer el trato del aborigen y probablemente formar su percepción de la cuestión indígena que marcaría su vida. En La Paz, el 5 de mayo de 1804, se casó con María Antonia de Segurola y Roxas, de 15 años de edad, hija de Úrsula de Rojas, Uretra y Alquiza, y de Sebastián de Segurola y Olidén, gobernador intendente de La Paz a fines del siglo XVIII y uno de los principales represores del movimiento de Tupac Amaru. Su esposa aportó como dote 150.000 pesos fuertes en dinero y joyas y extensas y valiosas fincas rurales ubicadas en lo que hoy es Bolivia. En 1806, luego del nacimiento y temprana muerte de su primer hijo en La Paz, vendieron sus bienes y se trasladaron a Buenos Aires, haciendo la carga y lenta travesía desde el Alto Perú, acompañados por ayudantes y 200 esclavos, transportando una fortuna en plata y oro a monedado. ¿Qué pasó aquí ya en estas tierras? El 25 de octubre de 1808 adquirió por 32.000 pesos de plata corriente al comisario de guerra y juez real Martín José de Alto Laguirre, una estancia de más de 6.000 hectáreas en la zona de La Matanza, que se extendía desde el río Matanza hasta los montes de Tala, que llegaban al Palomar de Caseros. Entre sus límites se hallaba todo lo que hoy constituye el ejido urbano de la ciudad de Ramos Mejía. La estancia contaba con numerosas arboledas y potreros cercados con tapia de tierras revestidas por ambos lados con tunas de penca. Su anterior dueño había efectuado una intensa actividad de forestación. Allí también se efectuaron las primeras plantaciones de lino, así como cultivos de olivares y 100 hectáreas de nogales. El terreno adquirido también incluía un amplio caserón situado frente a lo que hoy es la autopista Ezeiza. Cuando en 1808 los Ramos Mejías compraron la estancia, no se practicaba aún el alambrado de los campos, por lo que el perímetro estaba marcado por 140 mojones de piedra. En ese campo ya se habían extinguido los caballos vaguales y las vaquerías de ganado cimarrón, descendiente de los yeguarizos y vacunos, abandonado en la pampa por los primeros conquistadores españoles. Por lo que Francisco Ramos Mejías se ocupó de acrecentar su ganado mediante una explotación racional y registró una marca propia para su hacienda. En la zona ya había incursiones de indios, pero aún se recordaba que en 1740 los pampas habían llegado muy cerca de Buenos Aires y habían sido detenidos por vecinos armados en el pago de la matanza. La parte de la estancia que hoy es jurisdicción de la ciudad de Ramos Mejías estaba atravesada por el camino real que llevaba a la guardia de Luján, actual Mercedes, las carretas y más tarde las diligencias, en camino a la provincia de San Luis o a Córdoba y de allí a Chile o al Perú. Debían necesariamente transitarlo por ser el único camino existente. Otro importante camino que se cruzaba la estancia a poca distancia del camino real que hoy se denomina Avenida Gauna y que de la primera mitad del siglo XIX se denominó como Camino de Gauna. Ocurridos en Buenos Aires los sucesos del 25 de mayo de 1810, los Ramos Mejías adhirieron en forma inmediata a los principios de la Revolución de Mayo. Ramos Mejías contribuyó generosamente con sus recursos para equipar y financiar a las tropas de uno de los ejércitos que la primera junta formó para defender la causa. Fue designado regidor del Camino de Buenos Aires, revolucionario electo el 17 de octubre de 1810 y cumplió las funciones de defensor de menores. Luego se desempeñó como alférez real y desde mediados de 1815, alcalde provincial dejando de actuar en la política de la ciudad y la nación en el año 1816. Si bien uno de sus hermanos, Ildefonso Ramos Mejías, siguió teniendo una intensa participación en la vida política. Te vamos a contar qué es Miraflores. Tras la paz acordada en 1790 por el virrey del río de la Plata, Nicolás del Campo, segundo marqués de Loreto, con los sitios de la frontera sur, donde se fijó la línea divisoria del río Salado, la población indígena gozaba con relativa tranquilidad del control de la llanura pampeana. La Revolución de Mayo no pudo cambiar esta situación. Las autoridades de las provincias unidas del río de la Plata estaban ocupadas en las guerras para asegurar su independencia y no podían distraer esfuerzo para sostener la expansión efectiva de las fronteras. No obstante, la frontera era permeable y algunos estancieros dedicados a la cría extensiva de ganado vacuno se aventuraron poco a poco más allá del río Salado. En 1811, tras un desacuerdo, Ramos Mejías dejó su puesto en el Cabildo de Buenos Aires y en compañía de algunos pocos hombres de su estancia encabezados por el gaucho José Luis Molina, un maquiano criollo que hablaba perfectamente las lenguas indígenas, se internó tras el Salado hasta la zona de la laguna Caquel Huincul y Marí Huincul, que en esa lengua de origen significa diez lomas, situada en el viejo partido de Monsalvo, actual partido de Maipú, al sur de Dolores, donde compró 64 leguas cuadradas de tierra a los indios en 10.000 pesos fuertes. El historiador Adolfo Saldías, en su historia de la confederación, plantea que Francisco fue el único estanciero de entonces en comprarle tierra a los indios, permitiéndoseles a estos permanecer con sus tolderías en dicho territorio. Concretada la transacción, por completo y inusual para la época, regresó él a Buenos Aires en busca de su familia y emprendió la fundación de la estancia Miraflores, así denominada en recuerdo a una finca que su suegro, don Sebastián Segurora y Olidén, había poseído en el Alto Perú. El camino que seguían las tropas de carreta que unía al sur del Salado y por ende Miraflores con Buenos Aires era ya más directo que en el pasado. De Buenos Aires llevaba a Chascomús. Desde allí cruzaba el Salado por el paso de la postrera y llegaba a dos talas, Las Bruscas, Gonzalvo, Cáquel Huincul, Maipú, Laguna del Vecino, actual partido de General Guido, y los Montes del Tordillo y Montes Grandes del Tuyú, donde se reunía con él que partiera de la encenada de Barragán corriendo por el este. Pese a haberles comprado la tierra, Ramos Mejía fomentó la permanencia de los indios en su estancia. Quienes lo deseaban pudieron asentarse en las tierras de la estancia. Se calcula que una de doscientas personas optaron por ese régimen. Allí aprendieron a sembrar, utilizando el caballo para arar, cosecharon trigo, cebada y maíz, y plantaron árboles, cedros, robles, castaños y frutales. El excedente de lo que producían se vendía a Buenos Aires y su producto les pertenecía. Los aborígenes podían abandonar la hacienda en cualquier momento. Ninguna servidumbre los ataba a la tierra o a su dueño. Por otro lado, aquellos que prefirieron no asentarse tenían garantizado el libre y pacífico tránsito por la estancia Miraflores. Ramos Mejía estableció solo algunas reglas de convivencia para quienes habitaran sus tierras, que eran conocidas por estos como la Ley de Ramos. Una de las primeras prohibiciones que estableció fue la del uso de armas. En el mes de agosto, el día 10 de 1814, presentó al director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posada, un plan para poblar pacíficamente la Pampa, llevando adelante una acción civilizadora y por completo prescindente del empleo de la fuerza militar. A los indígenas les enseñaba algunos principios de moral cristiana, pero no propiamente de la clásica doctrina católica, y los sábados dirigía un servicio religioso. Esto, sumado a la falta de imágenes sagradas, su interpretación personal de la Biblia, y al rumor de que bendecía las uniones ilegítimas de los indios, fue generando creciente alarma entre los hacendados y las autoridades religiosas de Buenos Aires. En 1815, Ramos Mejía recibió del gobierno en merced a las tierras, pero no a la propiedad. Ese mismo año, se instaló en la laguna Caquel Huincul, su territorio. Un fortín al mando del capitán Ramón Lara. Si bien la frontera seguía en el salado, el avance de las estancias y del apoyo militar y las autoridades civiles fijaron la frontera en el nuevo fortín y en el naciente pueblo de Dolores. En las inmediaciones, se estableció también el principal centro de detención de prisioneros realistas. Allá por 1819, Ramos Mejía pudo adquirir el derecho de propiedad al gobierno y una extensión de terreno de 250.000 hectáreas. Es inimaginable el tamaño, ¿no? Don Juan Manuel de Rosas se opuso en esa ocasión a la venta. Sospechaba la connivencia de Ramos Mejía con los malones, dado que estos no afectaban sus propiedades. En ese momento, Rosas se había incluso opuesto a que la frontera se expandiera hasta Tandil para impedir que Ramos Mejía siguiera comprando tierras a los indios. Por añadidura, Ramos Mejía no integraba tampoco el poderoso sector de los ganaderos saladeristas e inclusive la firma de Ramos aparece junto a la firma de los enemigos de Rosas en la guerra de panfletos que se produjo como consecuencia del cierre de los saladeros en 1818, dispuesta con el objeto de garantizar el abastecimiento a la ciudad. Finalmente, sus mismas posiciones religiosas e ideológicas los diferenciaban profundamente. Ramos Mejía defendía una política unívoca. El blanco y el indio debían integrarse pacíficamente en comunidades bajo igualdad de derechos. La instancia Miraflores se convirtió en una buena medida en esa verdadera colectividad utópica. Finalmente, sus mismas posiciones religiosas e ideológicas los diferenciaban profundamente. Ramos Mejía defendía una política unívoca. El blanco y el indio debían integrarse pacíficamente en comunidades bajo igualdad de derechos. La instancia Miraflores se convirtió en buena medida en esa verdadera colectividad utópica por la que abogaba y la experiencia era exitosa. Aunque los indios tenían libertad de irse en cualquier momento, la población afincada en paz aumentaba sin cesar. El robo fue erradicado y la instancia daba ganancias. Juan Manuel de Rosas, hábil conocedor de las poblaciones indígenas, defendía en cambio una política dual de negociación y relación paternalista con caciques e indios amigos y de enfrentamiento, guerra y sometimiento con los adversarios. Te vamos a contar sobre lo que es el milenarismo. De ideas políticas y religiosas muy particulares, Ramos Mejía predicaba una interpretación milenarista, original y muy personal de los evangelios. Influenciada en buena medida por el jesuita chileno Manuel Lacunza, fallecido en 1801, quien Lacunza se hizo conocer por su trabajo La venida del Mesías en gloria de Inmajestad, acerca de la segunda venida de Cristo. Escrito bajo el seudónimo de Josafat Ben Esra, durante su exilio en Italia, tras la disolución de la orden, su libro circuló en fragmentos durante los últimos años de la década de 1780 por toda Europa y América y fue publicado en forma de libro después de su muerte. Ramos Mejía estaba tan interesado en esa obra que copió a mano el manuscrito que poseía el dominico Isidoro Celestino Guerra. Poco después, adquirió la edición en cuatro tomos publicada en Londres en el año 1816 por el general Manuel Belgrano, en la que efectuó numerosas anotaciones en los márgenes, muchas veces críticas de las ideas de Lacunza. Esas críticas a Lacunza, quien pese a sus posiciones poco clásicas se encontraba bajo la influencia de su formación teológica católica, indican que Ramos Mejía compartía muchas de las perspectivas de los reformadores protestantes. Ya en 1820, Ramos Mejía publicó un corto tratado llamado El Evangelio de que responde ante la nación el ciudadano Francisco Ramos Mejía y otro panfletón, el ABC de la religión. Estas publicaciones produjeron reacciones inmediatas sumadas a las denuncias que desde tiempo atrás se acumulaban contra sus prácticas religiosas, movieron al gobierno a encargar al padre Valentín Gómez su investigación. Él, Valentín Gómez, designó a su vez al cura vicario de Dolores para que investigara sobre el terreno las denuncias. El informe finalmente presentado daba por comprobada solo la acusación de haber santificado el día sábado y manifestaba no tener suficientes indicios para dar por cierta la de realizar casamientos. Hoy en día, quien guarda el día sábado es la religión conocida como los adventistas del séptimo día. Era un adelantado el señor. Afirmaba no obstante que Ramos Mejía no solo guardaba el sábado como opción personal, sino que había persuadido a los trabajadores de sus campos y a los indígenas que los habitaban a hacer lo mismo. Este hecho y los rumores comprobados o no constituyeron argumentos suficientes para que fuera considerado hereje, por lo que entonces el ministro de gobierno Bernardino Rivadavia dictó una resolución donde establecía que y aquí te voy a leer el textual íntima hacia don Francisco Ramos Mejía se abstenga de promover prácticas contrarias a la religión del país y de producir escándalos contrarios al buen orden público, al de su casa y familia y a su reputación personal. El dominico Francisco de Paula Castañeda, su principal perseguidor, lo acusaba también de haber quemado las imágenes y eliminado el santoral católico. Era un asentado que fue perseguido por sus maneras de pensar. Pero bueno, esto en esa época era así. Muy bien, vamos a hablar ahora del pacto de Miraflores Hacia 1820 la situación de la frontera sur de las Provincias Unidas del Río de la Plata era pacífica. En un informe, ya en 1864, el sargento mayor Juan Cornell al ministro de guerra recordaba que hacia 1820 la frontera por el sur había sido adelantado hasta Caquel y también las estancias por inmediaciones. A la costa del mar, desde el Río Salado hasta la Mar Chiquita, por el norte partiendo desde Chascomús, ranchos, montes y demás puntos hasta Mercedes y Menincué. Se mantenían en sus antiguos puestos. Los establecimientos de estancia en toda esa extensión al frente no habían alcanzado sino hasta el Río Salado. Los indios Pampas, hace años que se mantenían en paz situados por la Lobería, Tandil, Chapaleufú, Huesos, Tapalqué y Caquel, viniendo a comerciar hasta esta capital alojándose en los corralones destinados a este negocio. Inmerso en una crisis civil sin precedentes, a principios de 1820, el gobierno buscó un acuerdo con los indígenas de las sierras de Tandil que le permitís asegurar esa frontera. Cuando las propuestas llegaron a los indios, estos decidieron que Francisco Ramos Mejía Ross actuara como su representante de las negociaciones. Con ese objeto, Ramos Mejía presentó a quien sería el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, unas pautas de convivencia pacífica entre blancos e indios que serían reconocidas en el posterior tratado. Las conversaciones se realizaron en la estancia de Miraflores un 7 de marzo de 1820 en representación de 16 jefes indígenas Pampas. Ramos Mejía firmó con el gobierno de Buenos Aires el Tratado de Paz de Miraflores que si bien reconocía la situación existente planteada una relativa reciprocidad en las concesiones. Así, el artículo número 4 del texto del tratado reconocía como nueva línea de frontera las tierras ocupadas por los estancieros. Pero estos debían permitir a los indígenas el libre paso por sus tierras. En el artículo número 5 obligaba a los indios a devolver la hacienda robada pero los blancos debían respetar los bienes de aquellos. Ramos Mejía se negó a suscribir un par de puntos como el de que el indio debía ajusticiar a los blancos huidos a su territorio. Fue firmado por Martín Rodríguez con los caciques Ancafilú, Tacumán y Trignín quienes habían sido autorizados en las tolderías del arroyo Chapaleufú a representar también a los caciques y por los caciques firmó Francisco Ramos Mejía pero tras la firma del tratado de paz la situación se deterioró rápidamente en todos los aspectos. Ramos Mejía ya había sido denunciado como hereje y su afinidad con los indios era considerada sospechosa pero añadidura la incursión del líder chileno José Miguel Carrera favoreció nuevos malones de las tribus dice Cornell pero desgraciadamente las turbulencias del año 20 y el mal manejo que se tuvo para tratarlos hizo disgustarlos en tiempo del gobierno del general Rodríguez y se retiraron de Caquel donde residían las tribus Ancafilú Pichimam Antonio Grande y Landau que vivían pacíficamente agasajados por don Francisco Ramos Mejía que permanecía sin ningún temor en su estancia con toda su familia y sin exageración diré rodeado de estas indiadas. Poco después de la firma del tratado de paz de la estancia Miraflores ocurrido como ya te contamos el 27 de noviembre de 1820 un malón azotó la localidad de Lobos dejando alrededor de 100 víctimas incluyendo al jefe del fortín entre las tropas que salieron en su persecución estaban el coronel Juan Manuel de Rosa pero no lograron darle alcance ni recuperar cautivos el 2 de diciembre José Miguel Carrera con una partida de indios atacó la localidad de Salto y destruyó la población ante la indignación pública por los malones el gobernador Martín Rodríguez dispuso una expedición contra los indios que atacaba las poblaciones de las fronteras no obstante ante la imposibilidad de alcanzar las partidas agresoras Rodríguez efectuó finalmente su entrada contra las tribus pacíficas se puso en campaña desde el Fortín Lobos donde reunió alrededor de 2.500 hombres una división dirigida por Rafael Ortiguera Gregorio Araos de la Madrid y Rosas invadirían el territorio por centro mientras otra fuerza al mando de Rodríguez lo hacía por el sur la columna de Rodríguez cruzó el salado rumbo al sur acampó a orillas de la laguna Caquel Huincul y avanzó hasta la sierra del Tandil desde donde se dispuso a prender a las tolderías de los caciques Ancafilú y Anepán en las márgenes del arroyo Chapaleufú pero el arroyo tuvo que ser pasado a nado por lo que las tropas solo lograron capturar algunos niños y mujeres y ganado los indios se dispersaron en pequeñas partidas que seguían en la columna enviaron luego una embajada manifestando deseos de someterse para lo que solicitaban un parlamento abiertas las negociaciones Rodríguez devolvió a los indígenas los prisioneros y sus rebaños quedando los casijes en presentarse en pocos dudas el plan de las tribus consistía en incorporar 300 indios de lanza a la columna como tropas aliadas para operar contra las tribus de huelches y dirigir a las tropas en una celada en las cuales los 300 arrebatarían la caballada y el resto atacarían a la columna el casije Juan Landau delató los planes por lo que los indios del casique Pichilón Coy optaron por atacar las fuerzas de Rodríguez quien se impuso ocasionándoles unas 150 bajas los indios pidieron parlamentar y se acordó una reunión con los enviados de Rodríguez cerca de una laguna conocida desde entonces como la laguna de la perfidia los indios pidieron parlamentar y se acordó una reunión con los enviados de Rodríguez cerca de una laguna conocida desde entonces como la laguna de la perfidia los que fueron asesinados vista la situación con el ejército semisublevado Rosas que renunciaba a su comisión y se proponía regresar a su estancia en los cerrillos y en la certeza de la inutilidad de perseguir las operaciones Rodríguez resolvió replegarse a Cakel Winkul ante lo que consideraba una violación flagrante del pacto de Miraflores por el gobierno Ramos Mejía protestó enérgicamente si los indios aspiran de hecho y de derecho a la paz los cristianos fomentan de hecho y de derecho a la guerra no nos desengañaremos jamás de que ni el sable ni el cañón en nuestra circunstancia ni las buenas palabras con tan malditas obras es posible que constituyan ahora la paz entre hermanos ¿será posible darle la salud a la patria por medio de los prisioneros de la muerte? en el fuerte de Cakel Winkul Rodríguez ordenó que fueran detenidos todos los indios que trabajaban en la estancia Miraflores al ejecutarse la orden hubo un intento de resistencia pero Ramos Mejía convenció a los indígenas que marcharan pacíficamente comprometiéndose a dirigirse al fuerte para hablar con el gobernador y resolver esta situación al presentarse al día siguiente en el fuerte Rodríguez le comunicó que no solo los indios no serían liberados sino que él debía abandonar de inmediato su estancia e ir detenido a la capital su esposa María Antonia y sus hijos fueron encerrados en una carreta rumbo a Buenos Aires mientras que Ramos Mejía fue trasladado esposado a caballo iniciando el traslado en las cercanías del fuerte Ramos Mejía vio en el camino los cadáveres degollados de 80 indios en su tierra al presentar su protesta se le contestó que durante la marcha se produjo un intento de resistencia que debió ser sofocado no se encontró ninguna prueba que ligara a Ramos Mejía o a los indios de sus tierras con los malones o de que representaran una amenaza para la frontera de hecho en su informe del 4 de febrero de 1821 el capitán Ramón Lara le informó al gobernador que al allanar como se le ordenara la estancia había encontrado solo 6 fusiles 3 de ellos inútiles y los restantes con evidente falta de uso lo que representaba un arsenal claramente insuficiente no ya para las actividades de que eran acusados sino para cualquier estancia en lo que la zona era frontera córner afirmó que la incursión no produjo estos mayores resultados sino que al contrario más disposición en los indios para hacernos la guerra y no poca por haber traído preso al mismo ejército a don Francisco Ramos Mejía con toda su tribu de indios pacíficos que tenían sus tolderías en la estancia Miraflores el ataque de Martín Rodríguez como respuesta a los malones provocó que las tribus que se habían mantenido hasta ese entonces en paz por voluntad y costumbre y en respeto a lo establecido en el pacto de Miraflores se alzaran también contra las poblaciones de la frontera entre ellos el cacique Pampa Curunahuel llamado Curunahú Tigre Negro que vivió en las cercanías de Miraflores entre 1805 y 1835 vivió 30 años víctima de una epidemia murió el 5 de mayo de 1828 apenado y entristecido por el fallecimiento de dos de sus hijos a causa de la peste él tenía 54 años el mismo día de su muerte su familia inició los trámites para poder sepultarlo en el parque de la estancia de los Tapiales pasaron días esperando el consentimiento para la inhumación mientras el cuerpo de Francisco Ramos Mejía continuaba en una de las salas de la estancia al tercero entraron a la sala ocho indios tomaron el féretro y lo depositaron sobre una carreta fuera del casco de la estancia lo esperaban varios indios que formando un cortejo siguieron a la carreta tras cruzar el río Matanzas se perdieron en el desierto y nunca se supo el lugar exacto en el que fue enterrado la estancia quedó en manos de su viuda María Antonia Segurola gobernaba la provincia del coronel Manuel Lorrego quien fue fusilado el 13 de diciembre de ese año por el general Juan Lavalle sobrino de Francisco tras la derrota de la batalla de Puente Márquez Lavalle acampó en los Tapiales donde permaneció durante varios meses ya en 1829 de allí partió meses después a visitar el campamento de Rosa en la actual localidad de Virrey del Pino los hijos de Ramos Mejía Matías Ezequiel y Francisco y su yerno los maridos de Magdalena y Marta Ramos Mejía Isaías de Elías Álsaga y Francisco Bernabé Madero estuvieron entre los principales dirigentes de la revolución de los libres del sur allá en Dolores lo que determinó la confiscación por Rosas de estancia acompañaron a Lavalle en su retirada hacia el norte tras la derrota sufrida en Quebracho Errado Francisco fue muerto en Córdoba y lo restante tras la muerte de Lavalle el 9 de octubre de 1841 en Jujuy continuaron a Bolivia trasladando sus restos y partiendo al exilio tras la caída de Rosas los Ramos Mejías recuperaron sus propiedades de sus nietos destacan Francisco célebre historiador y jurista José Marían Ramos Mejía fallecido en 1914 famoso sociólogo y psiquiatra su estancia de los tapiares fue declarada monumento histórico allá en el año 1942 y en 1968 fue expropiada para tiempo después construir en Elia el mercado central de Buenos Aires dentro de sus límites se preserva hoy el casco de la estancia y te vamos a contar que Ramos Mejía es una localidad que se ubica a sólo 14 kilómetros del centro de la Capitana Argentina y posee un rápido acceso a través de autopistas cuenta con importantes edificios históricos bellas iglesias colegios de importantes edificios atractivos sectores residenciales una intensa vida nocturna centros culturales y centro comercial de variedad de ofertas productos y servicios junto a su área central donde se conjugan viejas casas junto a las imponentes edificios y oficinas y viviendas la estación del tren es de patrimonio de la ciudad y la casona de la estación tiene un valor simbólico muy importante porque es el eje de la historia de la ciudad la conservación y preservación de patrimonios históricos es muy importante en la sociedad que olvida fácilmente por eso la labor del museo y archivo histórico de la Matanza es una tarea destacada uno de los objetivos más recientes que tiene la institución es la restauración de la casona ubicada en la estación de Ramos Mejía que tiene más de un siglo de vida y que está muy deteriorada la idea es que el lugar sea transformado en un museo te hemos contado toda la historia que hemos tenido disponible sobre esta hermosa localidad del oeste del conurbano bonaerense como es Ramos Mejía te hemos contado la historia de don Francisco Ramos Mejía Ross para que uno conozca el nombre completo porque si bien es una parte del nombre lo que se denomina la localidad el nombre era más largo muy bien mi nombre es hablando de nombres mi nombre es Carlos Abramo nos veremos en la próxima edición de Mirador Argentino Transporte de Mirador